Música Un bendecido día para todos nuestros hermanos, nuestros amigos youtubers, para nuestros hermanos del Facebook Live, para nuestros amigos de las redes sociales. Que bueno encontrar nosotros cada día a través de este medio, podernos comunicar, poder cada día ser una familia en la oración, en el amor de Dios como hermanos. Al gusto de nosotros encontrarnos, a ti madre de familia, a ti padre de familia, a ti hermano empresario, trabajador, a todas nuestras hermanas amas de casa, a todos nuestros amigos, niños, jóvenes, adultos, enfermos que oramos por ti. No olvidemos siempre unirnos en una oración y en un mismo deseo. No olvidemos que desde aquí en la parroquia oramos por todos ustedes. Hoy quiero hablar sobre San Luis de Francia o también San José de Calazans, presbítero. Nació, este fue un hombre que nació en España, fue un hombre dedicado a la enseñanza, creó una escuela para los niños populares. Luego se trasladó a Polonia, Alemania, Italia y fue un hombre defensor de los principios de la iglesia y de Dios. Hoy continuamos con, vamos a hablar ya de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Donde Pablo hace una referencia al mantenerse en las enseñanzas de los apóstoles, o sea, ser fieles a la presencia de Dios. ¿Por qué Pablo habla de esa manera? Pablo luego no había sido fariseo, un hombre estricto, un hombre dado a los principios de Dios, después se convirtió al cristianismo. Y la pregunta es, ¿por qué él defiende los principios? Por una razón, porque la verdad de Dios es una sola y como verdad se tiene que sostener tal y cual como el Señor un día lo enseñó. Conserve las tradiciones que han aprendido. Que no pierdan fácilmente la cabeza, lo decía en Tesalonicenses 2, capítulo 1, versículo 1 al 3 y el 14 al 17. Que nadie en modo alguno lo desoriente. Hermanos, manténgase firmes, conserve la tradición que han aprendido de nosotros de viva voz o por carta. Que les dé fuerzas el Señor para toda clase de palabras y de obras buenas. En aquel momento había una situación tesalónica y era que comenzaron a hablar de las famosas, digámoslo así, teorías del fin del mundo. El mundo se va a acabar, la vida es corta, mire que el Señor viene a decirnos que tenemos que cambiar, que tenemos que convertirnos, bueno, todas esas cosas. Y San Pablo dice, no, Señor, que nadie venga a engañarlos a ustedes. No olviden que la enseñanza de Jesús fue una sola y de Dios fue una sola. Nosotros enseñamos lo que tenían que creer. Por tanto, si viene otro a enseñarlo, que no los confunda, porque las cosas no son así. Si miramos el evangelio de hoy, el evangelio de San Mateo, capítulo 23, del 23 al 26, lo que les habla a los pariseos, ¿no? Hay de ustedes, es que hay pariseos hipócritas que pagan el décimo de la menta del anís y el comino. Y les cuidan lo más grave, el amor al prójimo, la compasión al hermano. Esto lo habla porque en nuestra vida a veces le damos más importancia a las normas que a la esencia de la vida. Jesús les recuerda que para él es más importante la proyección del hermano que el mismo hecho de cumplir esas cosas materiales. También son parte de la vida espiritual, no podemos negar que no, porque no se puede escribir, hay que hacer el diemo, hay que hacer las ofrendas. Pero más que eso, es el hecho de desprenderme de lo mío para poder entender al hermano enfermo, para poder comprender al hermano necesitado, para mirar en ese hombre sufriente la presencia de Cristo vivo, resucitado. Nosotros tenemos que tener claro, y Jesús habla mucho de nosotros tener compasión con nuestros hermanos necesitados. Nosotros no podemos alejar de la presencia de Dios. Por el contrario, si amamos a Dios, tenemos que aprender a hacer obras. No podemos alejar de la compasión humana, por el contrario, debemos estar más unidos a Él. Si nosotros realmente entendemos el misterio de Dios, y eso era lo que San Pablo le quería decir a los discípulos, no se dejen llenar la cabeza de otras tradiciones distintas, porque realmente la presencia de Dios sigue siendo, estando en nosotros. La vida y la presencia de Dios sigue siendo una luz, aún en las dificultades. Nosotros debemos entender, claro, cuáles son los signos divinos para nosotros hacer la voluntad. Entonces, no dejemos llenar la cabeza de milenarismos, sino por el contrario, tratemos de hacer las cosas lo mejor posible para agradar al Señor. Aceptemos las enseñanzas de la tradición, y verá que nosotros no nos equivocaremos. Bendiciones para todos. Motivaciones para el alma Hoy quiero hablar de no hacer juicios sin tener nada que me conste que realmente es así. Nunca des un juicio a flor de piel, sin contar con la información necesaria para poder argumentar. Eso desacredita tu formación y tu persona. Desacredita tu formación y tu persona. Da juicios con seguridad de contar siempre con las explicaciones necesarias y bien argumentadas al momento en que te sean pedidas. Eso también es signo también de madurez y una postura de sensatez ante la vida. Una postura de sensatez ante la vida. Si realmente nosotros pensamos bien las cosas y somos personas cuerdas y damos juicios verdaderamente merecidos, siempre daremos una explicación correcta a lo que yo estoy emitiendo, al juicio que yo emito. Pero si yo realmente invento cosas, estoy seguro que no tengo forma de explicar el porqué ni las circunstancias. Entonces, seamos sensatos, seamos hijos, personas correctas en las cosas, en aprender a dar un juicio. Bendiciones.